Una cosa es la independencia de los jóvenes cuando todavía son estudiantes y una cosa es la independencia ya de la gente después de la carrera. Y si no consigues trabajo y si estás con un 20% de paro, vale, la situación es diferente. Pero antes, ¿por qué esta comodidad? Y ahí sí tengo que decir y voy a contar otra vez mis primeras experiencias aquí. Cuando yo llegué aquí como profesor de filología, me acuerdo ya el primer fin de semana, un viernes que venían todos los estudiantes con sus maletas. Y yo decía, guau, vais todos de excursión. Eso era lo primero y lo único que se me podía ocurrir. ¿Qué pasa? Y dijeron, no, vamos a casa. Pero como todos, sí. Y yo no podía entender eso. Es que no me entraba en la cabeza. ¿Y la maleta? Pero si vas solo un fin de semana, ¿por qué llevas una maleta tan grande? Entonces, era un concepto completamente diferente. Y luego decían, no, es que claro, la ropa sucia y luego los padres mandan la comida y así. Yo me quedé. Y esto lo consideráis que esto es vivir solo. Esto, ¿estáis aprendiendo algo? ¿Alguien sabe cocinar algo? No hace falta. Traigo los tuppers. No sé cocinar, no sé lavar, no sé planchar. Y no hace falta. Esto viene de antes. Es decir, esto de mantener a los hijos en esta dependencia también tiene consecuencias. A lo mejor, y esto fue luego una teoría que desarrollé así por mi cuenta, diciendo, a lo mejor, esto también es una manera para que los niños tengan que venir a casa. Y así puedo asegurar que cada fin de semana están en casa, porque si no, ya no tienen para ponerse, no tienen para comer y tienen que venir a casa. Yo les preguntaba, ¿pero realmente vais a casa porque traes tanto de menos a vuestra familia, a vuestro papi y mami? O puede haber más bien otros motivos que tienen que ver con cierta comodidad. No, bueno, claro, porque dije, ¿pero ya estáis luego con los padres o más bien salís luego? No, claro, porque salimos con los amigos y así. Así que estaba clarísimo. Esto de ir a casa el fin de semana es por la comodidad. Y entonces, claro, tenemos que ver antes ya cómo llegamos ahí. Y es lo que tú decías. Los niños estos estaban acostumbrados a trabajar en casa, a hacer sus cosas, ayudaban en la cocina, hacían cosas en general en casa. No, no, no. Esto lo hace tu mami y tú no tienes que hacer nada. Tú duermes hasta mediodía y levántate cuando la comida está en la mesa. Estas son cosas que para mí, para mí realmente no lo entiendo. Y tenemos que ir más atrás todavía. Yo cuando llegué, es simplemente, a lo mejor... Sí, está muy bien, está muy bien. Cuando iba con los niños al parque, eran pequeñitos, tenían dos y tres años. Y yo veía a los padres y, claro, a mí me encantaba que los niños empezaran ya a subir, a trepar los árboles, a hacer cosas. Y yo les decía, cuidado, aquí tienes que tener cuidado para que no pase nada, ¿no? Y así, ¿no? Pero les dejaba hacer. Es muy importante. Esto es para mí un fundamento de la educación, que los niños hagan cosas. Y si se caen, no pasa nada. Eso, no pasa nada. Y después escuché una vez a una madre, al comienzo, te vas a caer. Y yo dije, pero esta madre, por Dios, esta madre, ¿qué le pasa? ¿Cómo se puede decir semejante cosa a un niño que está intentando hacer algo por su propia cuenta, sus primeros pasos a la independencia, de decir, yo puedo caminar por ahí? Y lo primero que dicen es, no, ni que te puedes caer. No, 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 te vas a caer. Y yo pensaba, esta madre está un poco chiflada, ¿no? Y luego me di cuenta que esto es la frase común. Es que lo escuchaba por todos los lados. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y los pobres niños ya nada, ¿no? Vestiditos bien bonitos y para que no se ensucien. Entonces, claro, si empezamos desde ahí, desde la infancia, donde no le ayudamos a los niños a desarrollar también esta autoestima, es decir, yo puedo. Quizás incluso con la cosa y así, no conscientemente, pero si no puede, siempre voy a estar yo, papá y mamá. Y siempre me va a necesitar y así no se me va. Esto es una diferencia fundamental. Esto sí que es fundamental en comparación con otros países, como por ejemplo en el norte y especialmente ahora en Alemania, donde se intenta siempre darle esta confianza a los niños para que sean capaces luego de vivir solos. Consecuencia, estos niños no van a casa el fin de semana. Y si estudian en una ciudad que está a 200, 300 kilómetros, pues a lo mejor vienen después de dos o tres meses. Y en Navidad. Y en Navidad.